Desde hace varios años en los Estados Unidos de América se juega a gran nivel el fútbol profesional de Sala. Esta modalidad deportiva se cristaliza en Chicago con los Mustang. Es una noche de diciembre de 2015 en el Sears Arena. Todo está listo para ver las novedades en la ciudad de los vientos. Adolfo el Bofo Bautista, el polémico jugador que hizo época con las chivas rayadas de la ciudad, el Guadalajara, está listo para defender esta casaca. La presentación tuvo matices mexicanos, creados por los lazos de afectividad con el Bofo. Futbolista con las llaves que solo los grandes tienen para engalanar el fútbol. Días antes se había anunciado su llegada en conferencia de prensa. Finalmente el Bofo está ahí, con ese imán con el público, con un ídolo que deberá ponerse en su mejor forma física, pero que en la cancha no ha olvidado su gran calidad, pues le alcanzó para anotar en dos ocasiones. La verdad es espectacular esto, es muy bonito, por eso mismo tomé esta aventura como un nuevo reto, de disfrutarlo y vengo a disfrutarlo. Dios quiera se me den más goles y que el equipo siga ganando para poder quedar campeón. Claro que sí, hubo mucha alegría en el público, y ojalá el Bofo siga así y meta más goles. Voy a seguir viniendo, bueno es la primera vez, nunca había venido y ahora que viene él, yo soy Chiva y él también es Chiva, o sea que por eso estoy aquí. Y qué mejor que una persona de México para identificar a todos aquí, que somos los Mustangs, le estamos apoyando desde que Armando empezó, con su proyecto estamos siempre al pendiente de cómo están los jugadores y todo, y le deseamos lo mejor al Bofo en esta etapa aquí en el fútbol rápido. Un sonado triunfo de 8 por 3 del Mustang, sellaron el debut en el Sirs Arena, pero el balón y las noches del Bofo apenas empezaron a rodar.